Bueno, después de mucho tiempo tiene todo el plantel a disposición, sin suspendidos ni lesionados. Sí, no, hay lesionados. ¿Quién? Sarmiento y Opaso. Bueno, sí, me refería a estas últimas semanas. Principalmente por lo de San Román y por la vuelta de Bernardello. Sí, estamos evaluando, seguramente veremos lo de Bernardello que está adentro, lo de San Román, ahí estamos viendo. Bueno, ¿a qué obedece Omar el armado del equipo, la conformación? ¿Hasta dónde tiene que ver con la recuperación personal de los futbolistas que jugaron el pasado fin de semana? ¿Y hasta dónde el 0-3 que hay que intentar dar vuelta y las características del rival? Como siempre dijimos, vamos a tratar de poner el mejor equipo. Los chicos se han recuperado bien. También, como decís, de los que vienen jugando no tenemos lesiones ni golpeados. Hoy entrenaron todos muy bien, así que, como siempre, el mejor equipo para tratar de dar vuelta a este resultado, que parece difícil, pero bueno, vamos a tratar de intentarlo desde el principio. Omar, recién dijo que Bernardello está adentro. El cambio sería por Seals. Y también le pregunto si Torres, que entró bien en el segundo tiempo ante defensa, podría ingresar al equipo titular. Es lo que estamos evaluando, seguramente en lo que queda de acá al partido vamos a tomar la decisión de ver quién juega y quién no, teniendo en cuenta al rival, la forma que tienen y a ver qué equipo ponen. Omar, dado el marcador de ida, ¿hasta qué punto se controla Branaense y hasta qué punto se va a buscar el partido? Porque definitivamente fue un rival más que competitivo, está claro. Sí, vamos a ver si la realidad que vimos allá sucede acá. Vamos a ver qué tipo de partido se da. Creo que nosotros tenemos que ganar el partido, buscar ganar el partido y después ver si nos alcanza o no. No hay que volverse loco porque muchas veces en el afán de querer ganar se piensa en hacer el tercer gol antes que el primero. Entonces hay que buscar ganar el partido y después ver si nos alcanza la cantidad de goles, ¿no? No hay que volverse loco ni jugar desesperado. No sería un buen aliciente hacerlo así porque es un equipo que como bien decís tiene una contra importante también, es un equipo que te elabora bien y si le dejas espacio antes de querer ganar vamos a estar perdiendo. Entonces estemos tranquilos, encaremos el partido con la mejor manera y con tranquilidad, buscar ganar y después vemos si nos alcanza o no. Omar, que Paranaense venga de perder 3 a 1 el fin de semana, sacó 2 de los últimos 9 y el momento este de Neubel sobre todo jugando como local, ¿abre una luz de esperanza en el cuerpo técnico, en el plantel? Sí, sí, siempre. Si no, ni nos presentaríamos, esta es la realidad. Vamos a poner el mejor equipo que tengamos y sí, lo que bien decís de los resultados que nos han dado en los últimos partidos que han jugado, vienen de perder. Pero bueno, no nos confiamos, tenemos en cuenta lo que pasa tanto de nuestro lado como el de ellos, así que esperemos que se haga un partido lindo y que podamos ganar. Seguramente la gente nos va a acompañar, que necesitamos en este momento, como siempre, y bueno, ahí meteremos todo para tratar de ganar. Omar, ¿cómo ha cambiado este equipo? Anímicamente, digo, de aquel partido frente a Paranaense, uno veía hasta la gente diciendo que prácticamente la situación estaba terminada y ahora lo ven con chance seria, no solamente de ganar, sino también de llegar a una hazaña, se podría decir, en el 3 a 0. Digo, ¿qué importantes fueron los resultados y el trabajo anímico que se hizo sobre el equipo para modificar el momento? Esto lo habíamos hablado apenas nos sentamos acá, es una cuestión de confianza y de contagio del fútbol, ¿sí? A veces parece que todo está mal y que no se va a arreglar nunca y de golpe cuando los jugadores empiezan a tener esa confianza, empiezan a ayudarse dentro del campo de juego, aparecen estas cosas, ¿sí? Si vos mirás equipos en el torneo local, te das cuenta de muchos equipos que en una semana estaban allá arriba y a los 7 días cambió todo, por eso tratamos de que el jugador no pierda la confianza, de trabajar con todos, porque a todos les va a tocar jugar y si logramos tener esa competencia sana dentro del plantel y cada uno que entra hace lo que tiene que hacer, el equipo empieza a aparecer. Siempre dijimos, no nos vamos a salvar o a hacer las cosas bien porque un jugador ande bien o mal, esto es un equipo y todos tienen que aportarle al equipo. Si logramos eso, seguramente nuestras fallas no se notan y se van a potenciar las virtudes. Así que estamos en ese camino, no nos tenemos que relajar, esto es importante. Omar, ¿ya está pensando en el nivel del semestre próximo? Digo, más allá de que usted dijo que iba a definir cuando se terminaba este torneo, todavía resta una fecha y resta el partido también de Copa Argentina, pero digo, ¿en su mente está comenzando a trabajar en lo que se viene? Muy poco. En realidad queremos tratar de ver bien qué es lo que tenemos, tanto en divisiones menores como estamos hablando y mirando y obviamente que hay una renovación de algunos jugadores que habrá que resolver su situación de acá al futuro. Todavía nos quedan partidos importantes, está claro, y queremos poner las pilas en esto y pasar, si es posible, mañana y después encarar el partido con gimnasia que es muy importante y el de la Copa Argentina. Creo que todavía tenemos unos 10 días para pensar en eso, para hablar con los dirigentes en su momento y tomar las decisiones que haya que tomar y que sean mejores para el club. Omar, en el partido de ida elogió el juego de Paranaense, dijo que era una enseñanza, y teniendo en cuenta esto, ¿qué es lo que no tiene que repetir Newell de ese día? Y una cosa básica, que fue lo que hablamos allá, pero no lo pudimos hacer, que no se hagan fuerte con la pelota. Si se hacen fuerte con la pelota y nosotros no presionamos donde tenemos que presionar, llevar el equipo rival hacia la zona de presión que nos convenga y tratar de robarle y atacarlo. Allá las líneas nos quedaron muy abiertas, el equipo muy estirado, y ante un rival que su mayor virtud es el manejo de la pelota, nos lastimó mucho, así que esperemos hacer un partido distinto, pero si vuelve a tener la pelota y los espacios se nos va a complicar mucho, porque es un equipo que la maneja muy bien, que aprovecha muchos espacios, que tiene velocidad en la finalización, llega con mucha gente, defiende con mucha gente, así que bueno, creo que la enseñanza nosotros, el cuerpo técnico, la hemos aprovechado en algunos trabajos que intentamos implementar con los muchachos, así que ojalá podamos sacar un buen resultado. Omar, te quería preguntar, si primero tenés en mente poner ese doble 5 que pusiste, por ejemplo, con Boca, Sils, Bernardello, y después, si este partido, que es un partido límite, porque si no lo dan vuelta, queda afuera, le puedes servir para fortalecer la mentalidad de los juveniles. Sí, sí, siempre, siempre. Los chicos tienen que aprovechar todo lo que les toca jugar o estar en el banco, esta es la realidad. Obviamente que jugar torneos internacionales los potencia, los hace crecer, porque encontrás otro nivel de jugadores. Esto es muy importante y hay que sacar provecho de todo. Con respecto al armado, son dos jugadores que necesitamos, tanto Juan y como Hernán. Es probable que los dos estén ahí en la cancha. Omar, ¿va a continuar Nadalín en el equipo? Es probable. Omar, ¿hay que pensar más en dos delanteros, teniendo en cuenta el resultado de ida? Sí, puede ser en dos o en tres. De alguna manera, más que nada, a ver, más que dos o tres delanteros o uno, es tratar de tener la pelota y sumar gente en ataque. Está claro, porque puedo tener dos delanteros y si la pelota la tienen ellos, tenemos que defender con todos. Creo que el partido va a pasar por la elaboración, por la mitad. Quien tenga la pelota seguramente va a poder tener más opciones. Si ellos la tienen, vamos a tener que tener nuevos jugadores defendiendo. Esta es la realidad, porque no es un equipo que te elabora desde la mitad de cancha. Sales desde el arquero. El arquero tiene una técnica individual envidiable, nunca se apura con el pie. Así que hay que estar muy atentos. Necesitamos que todos colaboremos en la gestación y en la finalización de juego. Y obviamente cuando no la tenemos, tenemos que ser inteligentes a ver dónde defender. ¿Necesitamos un partido perfecto o tener contundencia? Porque es un equipo que genera. Sí, creo que tenemos que ser contundentes. Si tenemos la posibilidad de aprovechar lo que hoy estamos generando, sería un aliciente importante para este partido. Usted no lo utilizó como excusa. Por el contrario, habló de una lección de fútbol de Paranaense en Curitiba. Le pregunto si la superficie de aquella vez puede haber sido un atenuante. Que los jugadores no se adaptaron. Sí, hablando con los chicos se sintieron raros en el partido. Nosotros tratamos de estar cerca y de preguntarles porque no fuimos un equipo para nada parecido a lo que intentamos ser desde aquel momento, inclusive hoy. No es una excusa, nunca salimos a decir nada, pero obviamente que no estamos acostumbrados a esta superficie. Nosotros acá tenemos una cancha muy buena de sintético y no les gusta entrenar ahí. Esta es la realidad. No les gusta porque no estamos acostumbrados. Los chicos grandes sufren en las articulaciones. Hay un montón de cuestiones a las que hoy, lamentablemente, no estamos acostumbrados. Seguramente con el tiempo y con el entrenamiento que están haciendo las divisiones menores, ya cuando les toque llegar a primera, estarán más adaptados a lo que es esta nueva superficie. Omar, se sabe que en estos partidos lo anímico suele ser hasta casi más importante que lo futbolístico a veces. ¿Cuál va a ser el mensaje en esos últimos minutos antes de que el equipo salga a la cancha? Que tenemos que ser nosotros, siempre tenemos que ser nosotros. Confiar en lo que tenemos y salir a imponerlo. Nosotros más que nada antes del partido trabajamos en la semana lo que queremos hacer el día del partido. Por ahí el jugador está muy concentrado, pensando en lo que va a hacer. No nos gusta cargarlos demasiado, estar cerca, refrescar algunos conceptos que creemos importantes y a partir de ahí que se animen a jugar.